Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas a nuestro programa Expertas con Maya Hidalgo. Qué gusto tenerlas hoy aquí a todos acompañándonos. Y hoy tenemos una invitada muy especial, la estoy conociendo ahora, encantadora. Y pues me gustaría presentárselas. Se llama Betty, no, perdón, Betty, fíjate nada más. Benny, Benny Jadid, Benny, Benny, qué gusto tenerte hoy aquí con nosotras. La verdad es que es un honor. Ella es coach de vida y nutricional, o sea que viene a aportarnos muchas, muchas cosas. Pero antes que otra cosa, yo quisiera que ella se presentara con ustedes. Betty, ¿quién es? Digo, Benny, ¿quién eres? Hola, Maya, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí contigo y con todas. Muchas gracias, un gusto. Igualmente. Pues mira, yo soy antes que nada mamá de dos hijos, enviudé hace 10 años. Y a raíz de esa situación, Maya, empecé a subir muchísimo de peso. Porque cuando te quedas como mamá y papá, no te da tiempo de deprimirte. Entonces, mi salida para eso fue comer, 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 todo el día. Subí, llegué a pesar 100 kilos. Hace tres años yo pesaba 100 kilos. Fíjate, fíjate. Sí. Y tuve un problema de hipertensión arterial bastante fuerte. Y a raíz de ahí, porque no me voy a poner moños de que cambié de hábitos porque soy muy fuerte en ese aspecto, fue más bien por susto. Entonces, cambié mis hábitos completamente y empecé a hacer ejercicio, empecé a alimentarme de manera correcta. Empecé a estudiar nutrición adaptada al deporte, como te platicaba, en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Y la vida es muy curiosa, Maya, porque a raíz de algo que fue un cambio personal, empecé a darme cuenta de que podía ayudar a otros a hacer lo mismo, a ayudarles a lograr sus objetivos. Y empecé a trabajar como coach nutricional, coach de vida, y también un poco de, ¿cómo se llama esto? De asesoría de imagen. Ok. Estudié un poco de herbología también. Es como todo un paquete integral. Así es. Para ayudar a las personas a lograr ser la mejor versión de ellas mismas. Así es. Así es. Has dicho muchos puntos súper interesantes, como cambiar hábitos, ¿verdad? Tiene que haber algo en tu vida que te haga un clic. Ella tuvo un evento muy trágico, porque digo, perder a tu pareja es una tragedia. Pero, ¿cómo lo manejas y cómo decides ya vivirlo? Eso sí está en ti. O sea, ese tipo de asuntos, pues te toca vivirlo, son parte de la vida y hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Pero, ¿qué decisión tomamos frente a ellas? Fue maravilloso. De momento reconoces, no supe qué hacer, porque los duelos son muy cañones, ¿no? Nadie sabe personalmente cómo los va a vivir. Entonces, de momento a ti, si te dio por comer, te dio por no cuidarte, hasta por... Muchas veces hay como un desprecio por sí mismo, ¿no? ¿Cómo es posible ese rechazo de yo por qué o yo? Y entonces empezamos a como hasta autoboycotearnos, ¿no? Con cosas. Fíjate que sí, Mayer, la relación entre la nutrición y las emociones es interesantísima y es todo un tema aparte, ¿eh? O sea, nos podríamos echar otro programa de eso, porque realmente están muy ligadas. Fíjate que inconscientemente lo que yo hice... Ya, ya quedaste. Está cerrado ese tema, va para... Vamos a tener muchas juntas, pero ese ya cerramos para tenerlo uno abierto, sí. Padrísimo. Sí, pues te decía que inconscientemente lo que yo hice al ganar todo ese peso fue poner una barrera física, literal, entre mí y los demás. Eso, claro, lo entendí con el tiempo, pero de alguna manera yo no quería que nadie se acercara, porque yo estaba cerrada en mi duelo y con dos hijos pequeños en ese momento. Entonces, para mí toda la tensión tenía que estar en nuestro pequeño grupo familiar. Claro. Entonces, sí es un tema. ¿Cómo flotaban juntos, no? ¿Cómo flotas juntos? Claro. Claro, por supuesto. Sí, o sea que este tema que es súper profundo, emocional y que alguien venga a darnos testimonio es muy cañón, porque no es lo mismo platicarlo como una teoría, como algo aprendido, cuando estudias tanatología, cuando estudias logoterapia, son ciencias que están tratando de apoyar estos eventos tan fuertes. Pero, 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 ¿cómo, cómo tomó este camino para ser coach de vida y nutricional? Entonces, hoy nos vamos a ir por esa parte de nutrición, de aprender a no comerte tus problemas, a no, a no pensarlos por ahí, ¿verdad? Poder desfogarte y ella lo encontró en el deporte. Ahí es donde todos quisiéramos poderlo encontrar, porque, porque no es más que cambiar un hábito a sumar saludable. Porque sí, ahora sí que sí o sí. Sí, es cierto, es cierto. Para mí fue realmente cambiar básicamente una adicción por otra, Mayer, porque sí, el deporte puede llegar a ser adictivo, pero bueno, hay de adicciones a adicciones, ¿verdad? Claro. Para mí el deporte fue literal un salvaridas, emocionalmente, físicamente, en todos los aspectos. Claro. Y es algo que creo que si lo hubiera descubierto antes en mi vida, me hubiera dedicado a eso profesionalmente. Pero bueno, todo llega como cuando llegamos fuera del aire en su momento. Y fíjate que a lo mejor crees que si hubiera llegado antes, te hubiera atrapado, pero de alguna manera no llegó, porque ahí estabas, el deporte está. Pero sí, como platicábamos unos minutitos antes de entrar al aire, definitivamente a todos nos llega un día para que hagamos clic con algo. Por algo, antes no se dio, por algo, porque ya existía el deporte, porque ya existían cosas, y tú no lo volteaste a ver, es hasta el momento que realmente lo necesitas. Definitivamente. Y creo que también el que haya pasado en esta etapa de mi vida, yo empecé con este cambio a los 48 años, ahorita tengo 51, me da cierta, vaya, muchas de mis clientas son mujeres mayores de 40, 45, Mayer. Claro. Porque creo que de alguna manera el ver que a pesar de la menopausia, a pesar de todo, puedes hacer cambios, puedes bajar de peso, puedes hacer ejercicio, hacer cosas que nunca habías hecho en tu vida, porque yo en mi vida me había parado en un gimnasio hasta hace dos años y cachito. Entonces yo creo que eso también llegó en el momento perfecto, eso no lo hubiera podido lograr si hubiera empezado a los 20 y tantos años. Así es. Entonces creo que también tiene una parte muy padre, que es trabajar con mujeres más o menos de mi edad. Claro, claro. Y a fin de cuentas, ya por experiencia, no significa una verdad total, pero por experiencia vamos alcanzando cierta inteligencia, cierta madurez en la inteligencia emocional, que es muy diferente a la inteligencia intelectual. Hay gente muy brillante, intelectualmente hablando, y su vida emocional y toda esa capacidad de decisión es nula, ¿no? Entonces, si alcanzar a lograr ese equilibrio y poder decir, tiene una inteligencia emocional equilibrada, es cuestión de capacidad de conciencia, ¿no? Entre otras cosas. Sí, definitivamente. Fíjate que yo siempre creo que, claro que la salud física es sumamente importante y creo que hoy más que nunca lo estamos viendo en el planeta. Así es. Que es lo más importante, pero creo que para que seas un ser sano realmente, integralmente sano, yo siempre lo comparo con un banquito de tres patas, Nayel. La salud física, mental y espiritual. Si le quitas una de las patitas, se derrumba todo el banquito. Entonces, creo que tenemos que trabajar al mismo tiempo, en sincronía, en las tres áreas de nuestra salud. Y creo que eso a mí me ha ayudado muchísimo. Porque sí, podría haber trabajado únicamente en la parte física y dejar de lado completamente la parte mental o la parte espiritual. No me sentiría igual de plena que me siento ahorita. Claro, claro. Porque en toda esta rama de la tanatología y de las pérdidas y de todo, hay procesos que hay que ir cumpliendo uno por uno. Cada quien a su modo, cada quien a su forma y además al tipo de pérdida y a muchas cosas y tu carácter. Pero no te salvas de ningún paso. Entonces, mientras tanto, qué padre que te vayas visualizándote en ir sanando, además, otro tipo de pérdidas y otro tipo de cosas que no te gustan, irlas cambiando. La única forma de que algo sea diferente es que lo cambies. No hay otra. Definitivo. ¿Sabes qué? Hay que tomar acción. Creo que ese es el primer paso. Así es. Lo aplico tanto en la vida cotidiana como en la parte del ejercicio. El primer paso es, y no voy a hacer goles ni nada más en tu programa, pero hay una marca muy famosa que dice, solo hazlo, y le atinaron al, al, ahora sí que al slogan, perfecto. Sí, está padrísimo. O sea, tienes que pararte y hacerlo. No puedes que se quede en un plan, no puedes, es que hoy no tengo ganas de hacer esto. De verdad es la acción, eso es lo más importante. Así es. Si no, si no nos movemos, si no nos mantenemos en movimiento, y qué mejor que sea con un, con un sentido, con un, que le, que le pongamos un sentido real a esa acción, y una planeación, y un, y un proyecto hacia donde queremos ir, una punta, una meta, o sea, y, y además lógicas, ¿no? Ir de poquito en poquito, no nos queramos, no, yo estoy de este tamaño, y no, yo voy a ser como, me voy a parecer, o sea, y buscamos el cuerpazo del siglo, y dices, no, no manches, o sea, te va a ser imposible, te, poco a poco, para que no te frustres tanto, ir cumpliendo poquito a poco, no metas, esta semana voy a tratar, pues, de bajar un poquito, voy a tratar, hoy, de no, y de levantarme, hacer ejercicio, de levantarme, ¿cómo, cómo podemos hacer, o cómo podemos, porque suena súper fácil, y, y la verdad es que la voluntad no te ayuda a cambiar esos hábitos, ¿cómo, cómo nos recomiendas, Benny, que, que, que hagamos para, para iniciar ese cambio? Claro, pues, mira, en realidad es que justo eso que hablabas es lo que es el coaching, el coaching es sentarte con una persona, hablar de los objetivos que tiene esa persona, y claramente si tu objetivo es bajar, por decir, 15 kilos, pues tienes que poner metas cortas, o sea, tenemos que dividir ese objetivo grande en objetivos más pequeños, para que tampoco te sientas frustrado, porque si dices, voy a bajar 15 kilos, y ves que bajas medio kilo en la semana, pues te vas a sentir frustrado, pero si tu objetivo no son 15 kilos, si tu objetivo es 750 gramos esta semana, pues ya estás, y cuando obtienes el primer resultado, eso es un motivador impresionante, porque te hace sentir capaz de lograr el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y eso es padrísimo. Así es. La voluntad o la motivación son súper, eh, volubles. Ah, de más volubles, claro. Importantes, sí, claro, pero son muy volubles. Entonces, puedes estar hoy motivadísimo para empezar, y a la mañana siguiente ya no tener ganas de hacer nada. Y ahí es donde entra lo que para mí es la, el eje de todo lo que yo pude hacer conmigo, y es la disciplina, Nayib. La disciplina es lo voy a hacer porque lo voy a hacer, con ganas, sin ganas, de mal humor. ¿Cómo podríamos definir la disciplina? O sea, ¿cómo la defines junto con la voluntad? O sea, a eso me refiero, a que van, van pegadas, van pegadas, ¿no? Van pegadas. Mira, la disciplina es hacer lo que tienes que hacer en pro de un objetivo a largo plazo, con ganas o sin ganas, teniendo ganas o no. Esa es la disciplina. En beneficio de un objetivo a largo plazo, porque generalmente queremos resultados rápidos. Los humanos somos como de, es que lo quiero lograr para ya, para hoy. Y yo digo, bueno, no logré, yo no subí 40 kilos en un mes, ¿por qué querría bajar los 40 kilos en un mes? O sea, entiendo que me encantaría, pero no sería ni la forma. Como sueño, como sueño, Guajiro, me encantaría, pero es irreal porque no lo subí tampoco en un día. Por supuesto. Ni en un mes. Por supuesto. Ni en un mes. Exacto, exacto. Oye, qué buena, qué buen punto ese, fíjate que ese punto, como que nunca lo habíamos puesto sobre la mesa, nunca lo habíamos analizado. Y qué interesante, o sea, para empezar, y que no sea tan frustrante, es, si no los subiste de un día para otro, no pretendas bajarlos de un día para otro tampoco. Es como un injusto. Entramos en una justicia para nosotros mismos, como para apapacharnos de, sí lo vas a lograr, pero te va a costar un poquito, porque también te costó un poco subirlos, no te hagas, ¿no? Claro, pero aparte, ¿sabes qué, Maye? La recompensa cuando ves logrados tus primeros objetivos es tan maravillosa, porque te costó justamente por eso, porque te tomó tiempo, porque te tomó trabajo, porque te tomó esfuerzo, y eso lo hace mucho más valioso. Creo que la parte más importante en este proceso que yo tuve no fue la parte de bajar de peso, fue la parte de transformación mental gracias a esa disciplina y a ese esfuerzo, que eso es algo que cuando la gente hace dietas estas como, que bajas 10 kilos en un mes, no lo tienes, no tienes eso. Y entonces cuando vuelves a subir o cuando tienes otro problema, no eres capaz de enfrentarlo. Claro. Este tipo de disciplina se extiende mucho más allá de la parte voy a bajar de peso, voy a hacer ejercicio. Se vuelve un arma que vas a tener en esta área y en todas las áreas de tu vida, Maye. Claro. Y creo que ese es un plus que nada más te da que eso. Así es, así es. Es que es importante que hagamos conciencia sobre nuestros proyectos, nuestros planes, y realmente los plantemos en la mesa con toda una lógica atrás, para no ser rudos con nosotros, porque eso nos va a llevar a la frustración automáticamente, ya es la primera que llevas perdida. Claro, por supuesto. Entonces, no, no, primero no pasa nada. Si fallamos en la primera semana y comimos algo que no teníamos que comer, no pasa nada. El chiste es no aventar todo a la basura. Continuar como si no hubiera pasado, continuar con el plan como estaba organizado. Y eso es parte de las sesiones que llevas con cada persona, para ir justamente ayudándole a no cejar en el esfuerzo, a no bajar, ahora sí que la guardia, ¿no? A estar ahí a pesar de... Y equivocarse es bueno, equivocarse yo creo que es maravilloso, porque ahí vas aprendiendo de tus errores. Además es parte del ser humano, eso sí está garantizado. Errores va a haber y lo llevamos de entrada, porque ya sabemos que es humano equivocarse, y es parte de ese aprendizaje y de ese crecimiento. Es como en la escuela, ¿no? Nadie se saca desde el día uno puro diez. Nunca, nunca, no existe. Exacto, sí, es cierto. Y de hecho, si ves a las personas exitosas en cualquier tema de la vida, son personas que seguramente, perdón, se han equivocado muchas más veces de las que han acertado, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo tomar los errores como trampolín para proyectarte más allá. Así es, así es. Que de ese error sea tan bueno el impulso que de ahí te empujes para volver a tomar la siguiente escalada, porque al ser humanos y reconocernos en esa imperfección para cometer errores, es de donde más, más, más vamos a sacar un super plus. Y además vamos a ser más apapachadores, porque luego somos muy rudos y muy injustos con nosotros mismos, y no se trata de eso, porque por eso luego nos queremos comer nuestros problemas, y es donde nos salimos de nuestro peso. El peso de cada quien es muy personal, igual que, no puedo pesar lo que pese mi amiga, o mi vecina, o mi prima, o sea, no lo pretendan, ni siquiera lo pregunten, porque es súper frustrante. Sí, claro. Fíjate que hace como cuatro o cinco meses tuve el gusto que me entrevistara Gustavo Adolfo Infante, y él me preguntaba, oye, y como regalito de Santa Claus, así como cartita santa, ¿qué tal si yo te pido el cuerpo de William Levy? Entonces le dije, pero por supuesto que no, no hay manera, porque cada persona es completamente diferente. Aquí la idea no es ser una copia de alguien más, es como tú decías, ser la mejor versión de ti mismo, el mejor tú que puedas ser. Y cuando tú tienes en claro el objetivo que quieres lograr contigo mismo, de verdad eso se vuelve como un faro, como una guía, y entonces ya no te desvías tanto de camino, y ya no te frustras tanto cuando te equivocas, porque sigues teniendo ese objetivo ahí enfrente de ti, y eso está padrísimo. Claro, y además de padrísimo, se vuelve realista, algo que sí podemos lograr, algo que sí vas a aprender a amarte a ti mismo, porque ¿qué te importa el cuerpo del otro si la verdad es que a la que tienes que amar es a ti? Como seas, como persona, como, ahorita estamos hablando con mujeres, pero hablo de personas en general, tenemos que amarnos a nosotros mismos como somos, con lo que tenemos, cuando llegas a ese punto, wow, porque quiere decir que en ese, digamos, párrafo, en ese renglón, tienes una paloma enorme ganada, porque empezar por aceptarte a ti mismo, y amarte a ti mismo, es, es el mejor inicio para, para tener el mejor romance de tu vida, completamente. Exacto, exactamente, sí, sí es la historia de amor más bonita y más pura, porque al final del día, Maye, al único ser que tenemos junto a nosotros, desde que nacemos hasta que nos vamos de este plano, es a nosotros mismos. Por mucho que estemos rodeados de gente, al final del día, solo te tienes a ti, entonces, si no aprendes a amarte y a quererte, y fíjate, creo que esta pandemia, con tantos encierros, nos hizo enfrentarnos a muchos, con esa parte de estar solo con nosotros mismos. Conflicto, a mucha gente le causó depresión, ansiedad, pero en general yo creo que fue una buena experiencia, Maye, porque nos obligó a voltear a vernos, ya no nos volteamos a ver nunca, Estamos tan, tan fuera de nosotros viviendo en, en el mundo de externo, que ya no nos dábamos chance de, de conocernos, y de, de estar con nosotros. Claro. Entonces, creo que ese fue un lado bueno que tuvo esta situación. Claro, es el, el que, de alguna manera, se haya vuelto una obligación completa y social, que sabías que todo mundo lo estaba viviendo, no eres solo tú. Todo mundo tiene que estar, quedarse todo mundo. Entonces, nos obligaron de alguna manera a, a interiorizar, ya no puedes voltear para afuera, hay que voltear para adentro. Y eso apanica a todo mundo, nos apanica horrible, porque pues nos queremos ahorrar esa, esos pasos. Pero ya cuando vas entrando, viene a ser una de las cosas, mmm, mágicas, que podríamos vivir en el mundo, en la vida, porque el interiorizar y hacerte consciente de, de tu interior, y poder empezar a trabajar y a cambiar esos puntos, wow, no, no me vení. Pero aparte, qué lindo, Maye, lo que dices de la parte mágica, qué bonito, porque creo que todo cambia cuando cambias la forma de verlo. En vez de ver a lo mejor esta situación como una gran tragedia, como algo terrible, que lo es, pero, pero en vez de enfocarte en esa parte, enfocarte en la parte que puedes lograr algo, que puedes obtener algo, que puedes salir como mariposa del capullo, mejor, mejorado, como, como, con otra visión de la vida y con otra visión de las cosas. Yo le decía a muchos clientes que me hablaban, pero ansiosísimos, les decía, aprovecha, aprovecha la situación, escríbete una carta a ti, escríbete, saca todos tus enojos contigo mismo, tus frustraciones, todo, y de verdad, como dices, es mágico, Maye, cambió totalmente a la, a la gente, bien o mal, pero a todos los cambió. Yo creo que el que no cambió con esto es porque estaba perdido en otro planeta. No, de alguna manera todo, todo mundo tuvo un cambio, es como algo obvio y, 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 y natural, porque, porque estábamos 24, 7, en, entre cuatro paredes, entre menos gente hubiera a tu alrededor, era lo ideal. Entonces, a fuerza, a fuerza, tienes que haber cambiado en algo, y además aprendido a ver cosas desde otra, desde otras ventanas, ¿no? Y, y, y eso es lo que es, es la vida, siempre se me figura a mí como si estuviéramos como un faro y da, vamos dando vueltas, ¿no? Y cada vuelta, eh, significan cosas distintas porque vamos como cambiando, eh, ciertas visiones y formas de ver. Entonces, eso es donde entra la magia de, de nuestro interior y de, y de, y de, y de poder generar esos cambios. Porque somos nosotros los que lo generamos, nadie más. Te apoyan y te ayudan, eh, gente como Beni, con esa capacidad de, de resiliencia y, y de, además de experiencia. La verdad, la verdad, Beni, la experiencia también, eh, que has, las experiencias que has vivido, fuertes, duras, pero te han ayudado a poder aportar esa bondad de uno mismo y de tu interior hacia los demás, ¿no? Sí, yo creo que tienes que, que tomar esas experiencias, porque todos las tenemos, Maye, y fueron duras las que a mí me tocó vivir, pero tengo muy claro que hay otras personas a las que les han tocado mucho peores, y he visto personas maravillosas, ya te platicaré después, eh, que han logrado superar cosas que, bueno, yo diría, me muero si me pasa eso. Y es lo que tú dices, esa resiliencia y ese poder cambiar el foco y la forma de ver las cosas. Fíjate que leía hace, al inicio de la pandemia, una frase de Charles Darwin, el, 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 que escribió acerca de la evolución, y él decía que en una especie, los que sobreviven no son ni los más fuertes, ni los más inteligentes. Claro. Son los que mejor saben adaptarse a los cambios. Así es. Y se vio en todo, Maye, en esta pandemia, se vio en los negocios, los negocios que supieron dar el giro, ahí siguen, los que no supieron dar el giro o no quisieron o se cerraron, bye bye. O sea, panicaron, o sea, panicaron, porque también esa forma de, de que el miedo te, 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 te cohibe, el miedo te paraliza. Entonces, irse a cualquier extremo, en cualquier lado, es, es lo que hace que, que te termines cayendo. Esa es la verdad, no podemos irnos al extremo de nada. Es cierto. Y aparte, yo creo mucho que en esta vida solo hay, en realidad, viéndolo como muy fríamente, dos emociones, miedo y amor. No, no, sí, sí, sí. Si nos vamos al miedo, la energía es otra, la vida es otra. Tu chin champú ya lo perdió, ya perdiste con tu chin champú. Claro, obvio, obvio que nos da miedo, obvio que estas situaciones como esto que pasó nos dan miedo a todos, porque no sabemos qué va a pasar. Pero creo que tenemos que cambiar un poquito el foco y decir, pues mira, ya estamos aquí, y lo que está pasando, está pasando. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer proactivamente para, para ayudar a mejorar o para protegerme o para proteger a los míos? Pero sin miedo. O sea, basado en, en el amor. Amo a mis seres queridos, me amo a mí, amo a mi, a mi grupo y amo al planeta en general. Entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar la situación? Pero basados en el otro extremo, en el amor, ¿no? En el miedo. Exacto, exacto. Siempre, eh, todo lo que es, eh, eh, salga de nuestro interior, cuando hacemos en esa conexión, como la mencionas y lo mencionamos en este grupo también muy seguido, hacemos ese equilibrio entre lo físico, lo mental y lo espiritual, es cuando, cuando logras colocarte en un medio, eh, nunca estás en, completamente en el equilibrio, porque son, volvemos a lo mismo, somos seres humanos y somos así como un, un péndulo, ¿no? Entonces, pero qué, qué bueno cuando estamos más calmados y estamos tratando de, de mantenernos en menos de los extremos y que ese menos sea justo el área del amor, porque de ahí casi todo, prácticamente todo, sale para bien. Siempre, siempre, todo sale para bien. Sí, así lo creo también. Y lo de la, lo del equilibrio perfecto, pues tienes razón, no, no lo vamos a lograr nunca, es parte de la humanidad, pero creo que es buenísimo que haya altas y bajas en nuestras vidas. Había visto por ahí una imagen con un electrocardiograma que decía que si en tu vida no hay altas y bajas, es porque estás muerto. Sí, es verdad, es verdad. Es cierto, claro, pues sería la línea, la flatline, ¿no? La línea recta y, entonces, creo que es súper importante tener esas, esas altas y bajas y esos desequilibrios, y eso es lo que te mantiene como, como vivo, como tratando de mejorar, ¿no? El estar buscando ese equilibrio es lo que hace. Así es. Que le echemos ganas. Sí, el buscar, como, como, o sea, imaginarnos estar como, como en un vacío, pero manteniéndonos, entre menos te muevas y menos te, te vayas a, así te, te, te salgas del, de como, que esto es como el miedo, estos movimientos, son los que más te hacen que te puedas mantener en esa, en esa paz para poder visualizar las cosas un poquito más tranquilas. Suena facilísimo, pero ya sabemos que no lo es. Sí, claro. Claro, ahorita que decías eso de, de mantenerte así como en equilibrio, me acordé, has visto estas bolas de ejercicio que es como media bola y una plataforma, donde te tienes que parar, 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 mantener, lo que te fortalece los músculos es justamente el estar buscando ese equilibrio, el balance, encima de esta bola. Eso es lo que hace que estés como en tensión, y esa tensión hace que los músculos se fortalezcan. Entonces, es muy padre porque viéndolo como una analogía, este, es una analogía de la vida. O sea, realmente, el estar buscando ese equilibrio es lo que va a hacer que te hagas más fuerte como ser humano. Así es, así es. El, el, el ir siempre, yo eso es lo que siento, como que estamos en algo que está, que, que, que tiene ese juego, ¿no? Y que algo que te saca de balance es lo que te hace que te, y a veces hasta que te caigas, y a veces hasta que. Hasta que te caigas. Hasta que te caigas y luego encontrarla y luego volverte a subir y luego, bueno. Y, 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 y así es, así es en, en una como caricatura lo que en realidad vamos viviendo. Y en un mismo día podemos vivir varias, no se preocupen, porque así es. Pero entre más vamos volviéndonos expertos y vamos aprovechando con nuestra conciencia y nuestra capacidad de amar todas esas experiencias, es cuando vamos logrando controlar mejor el juego, ¿no? Que no va a faltar que sople y que nos tumbe, sí. Pero como que vas aprendiendo a darle ese sentido de más amor, de más, de, de preocuparte menos y ocuparte más. Y, y, y eso es lo que cree, lo que estamos viendo que a Benny la ha hecho brillar. Eh, y ejemplos como Benny sabemos que puede haber en diferentes formas, muchos también, y, y manté, y sal, y, y levantarte. Y, y además levantarte en una mejor versión, es de, 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 de guau, de aplauso. Gracias, Maye. De, 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 qué ejemplo, qué ejemplo, qué testimonio de vida tan maravilloso. Y, y, y qué increíble, en qué momento Benny volteó, en qué momento de, de, de ese, ese trayecto de, de duelo, porque estabas en un duelo, eh, volteó Benny a agarrarse primero como Leana, porque así es como normalmente hacemos, agarramos cosas como Leana, de, de aquí me agarro para salvarme porque ya voy a darme otro guamazo y ya voy directo y por lo menos aquí me cuelgo, ¿no? Ajá. Pues mira, lo que pasa es que fue realmente, te digo, fue, yo creo que el susto que yo me llevé ese día que me sentí mal fue tan mayúsculo que saliendo del, del consultorio del, del cardiólogo Maye, eh, yo dije, no, no, o sea, yo tengo que hacer algo, no tengo, eh, no tengo por qué pasar el resto de mi vida siendo una versión chiquita y asustada y aterrada. de lo que yo puedo ser, yo puedo ser una versión mucho más grande de lo que soy. Entonces, primero, primero, Maye, creo que te la tienes que creer, es como armarte un personaje en tu cabeza. Siempre les platico que primer día que puse un pie en el gimnasio, Maye, te digo que en mi vida había entrado a uno. No. Entonces, yo abrí la puerta y dije, mira, yo sé que nunca he entrado a un gimnasio, pero toda esa gente que está ahí adentro no se va a enterar. Sí, ni le importa, y además no le importa. O sea, ni les importa ni tampoco va a dejar que se enteren, pues. Claro. Yo entré, abrí la puerta y dije, ya llegué, ¿no? Con permiso. Y me fui corriendo a la caminadora, porque era lo único que sabía manejar. Entonces, desde ahí, Maye, me ponía yo a ver cómo hacían los otros los ejercicios en las diferentes máquinas, cómo usaban las pesas, y poco a poco me fui aventurando. Claro. Lo viste, lo soñaste y lo visualizaste de alguna manera con ciertos cambios o con muchos, pero algún día sí te imaginabas que lo podrías alcanzar. A lo mejor no de esa forma, a lo mejor no también, porque luego también es maravilloso cuando descubres que no nada más era lo que habías imaginado, sino fue mucho mejor lo que lograste. De hecho, Maye. De hecho, de hecho, es que mi personaje que yo me hice, pues era una mujer sin ese exceso de peso, una mujer sintiéndose a gusto en su propia piel, a gusto con ella misma, pero jamás en mi mente cruzó que yo iba a poder a lo mejor ayudar a otros a hacer lo mismo. Claro. Eso fue como algo extra. Y bueno, cada vez que llegas a ese objetivo que te pones, te pones otro, y otro, y otro, y esto no termina nunca. Y eso es lo que es maravilloso acerca de este proceso como seres humanos. Nunca termina. Te puedes estar poniendo nuevas metas cada vez. En realidad, creo que el mejor concepto de vivir es experimentar. Claro. Si lo tienes que describir en una sola palabra, es experimentar. Porque si no te atreves a hacerlo, si no te atreves a cambiar algo, si no te atreves a moverte, y como iniciamos esto a hacerlo, hazlo, hazlo, experimenta, vívelo, para ver qué sí te gusta, qué no te gusta, y por dónde te vas, porque hay veces que, les digo, nos visualizamos de una forma y en el camino descubrimos que hay tantos más, y cuando te das cuenta lograste algo que jamás te hubieras ni siquiera imaginado, y estás feliz y rayado con eso. Exacto, y eso es salirse de tu zona de confort, Mayer, tienes que salir de lo que conoces, tienes que salir de las cosas con las que te sientes cómodo, y eso puede ser muy asustador en un momento. Yo me imagino que la primera vez que tú te pusiste frente a la cámara y empezaste con el primer programa, o sea, igual aquí te veías muy tranquila, pero las patitas igualitas eran así, porque estás saliendo y haciendo algo diferente, ¿no? Así es. Entonces me puedo imaginar perfecto, porque yo lo he vivido, o sea, la primera vez que me senté con alguien y le tuve que dar coaching, yo decía, Dios santo, o sea, ¿de verdad sé lo suficiente? ¿de verdad puedo hacerlo? Puedo ayudar a alguien, puedo hacer coaching de alguien, este, cuando soy una más, o sea, exactamente lo que dices, es más, cuando formé el grupo, Benny, no imaginé que en cuatro o cinco años iba a estar donde estamos ahora, todo el grupo que somos, todo lo que ha ido logrando cada una, y efectivamente verme atrás, o sea, frente a ustedes, con una cámara y platicando y tratando de compartir experiencias, para que la gente ayude a motivarse a sacar su mejor versión, porque ese es nuestro principal objetivo, de verdad, de corazón, que cada una encuentre su propio sentido de vida, su, el toque para tener ese punto de magia y sacar tu mejor centro, tu mejor yo, que hay algo maravilloso dentro de cada una, que no lo has descubierto y que de verdad va a llegar, porque además cada día vamos descubriendo algo más. Claro, y las mujeres tenemos en especial, Maye, una fuerza interior brutal, que el día que la descubramos, que se agarre el mundo, o sea, de verdad, las mujeres tenemos una capacidad, por lo mismo que tenemos esa gran capacidad de amar, el día que de veras podamos amarnos a nosotras mismas, bueno, no te detiene nadie, y sí es cierto, tenemos que darnos el tiempo de sentarnos, y es bien importante, y escribir en una hoja de papel, cuál sería la visión de mí misma, la mejor visión de mí misma, así como mi sueño dorado, si yo me viera como lo mejor que puedo imaginar, que puedo llegar a ser, cómo sería, y escribirlo, escribirlo, describirlo, ahora sí que con lunares y puntos y señales, con todo, y entonces empezar a trabajar, a quitar de nuestra vida todo aquello que no nos lleve a ese punto. Claro. Y las cosas se empiezan a desenvolver de una manera casi, casi que mágica, porque estamos poniendo el trabajo y estamos poniendo toda la intención y toda la visión hacia ese objetivo, y de verdad que se vuelve como magia, Maye. Así es, así es, esa palabra que siempre suena tan fantasiosa, tan de cuento, la vamos logrando día a día con muchas cosas que no te imaginas, y que tú mismo bloqueas, porque nosotros mismos nos boicoteamos, nos bloqueamos, y el entrar en esa línea de confort, para mí siempre se me figura que aceptamos conformarnos con lo que hay, con lo que hay, y pues ya así está, así está re bien, qué bueno, y la verdad es que yo aquí como estoy, estoy re bien, y nosotros mismos nos vetamos de todo lo maravilloso que está por llegar, ¿no? Porque en donde estés, aunque estés maravillosamente bien, todavía hay mucho más y mucho mejor que viene. Claro, claro, claro. Y te lo mereces. Yo creo que nunca debemos conformarnos, creo que debemos, y no por presunción, no por ego, simplemente porque yo creo que nos pusieron en este planeta para ser el mejor yo que puedo ser. Entonces sería una falta de respeto no cumplir con esa parte, creo que tenemos la obligación de ser la mejor versión de nosotros mismos, porque haciendo eso le estamos dando inconscientemente permiso a todos los demás de que también hagan lo mismo. Es un poquito como una ola expansiva, ¿no? Es como una cuestión expansiva. Entonces yo creo que lo que nos detiene en la zona de confort, Maya, es miedo. Al final volvemos a lo mismo. Nos da miedo salirnos porque nos da miedo qué tal que fallo, qué tal que me equivoco, o qué tal, pues me equivoco y ya, y pues probaré otra cosa y trataré de nuevo, ¿no? No hay que basarse en el miedo. Yo creo que las mejores cosas están ahí después, cuando brincas esa parte, cuando te quitas el miedo. Entonces yo creo que tenemos que aventarnos. Como cuando eras chiquito y te aventabas de la cama y hacía los brazos de tu papá o de tu mamá. Exacto. Y no te daba miedo porque sabías que te iban a atrapar. Así. Así es. Así te tienes que aventar. Así es. Y además hay cosas que el miedo, ¿no? Se vuelve también motivador. Como en los deportes extremos, como en ciertas cosas. Y ya sabemos que vivir es un riesgo. Ya, vivir. Definitivo. Entonces, si lo agarras con esa gracia, con esa capacidad de amar, aún al miedo, termina siendo tu motor, tu motivación. Claro. Porque, claro que nos da miedo. Digo, te puede dar pánico bajar las escaleras porque te puedes caer y además sí te puedes matar. Claro. Pero no lo estamos pensando todo el tiempo. O sea, normalmente subes y bajas la escalera y vas y vienes. Y a veces hasta sobrecargado porque te ibas a llevar no sé cuántas cosas. Digo, yo soy de ese equipo. No sé por qué siempre, entre más cosas me quepan, mejor. Mejor. Por algo mi mente, desde siempre, entre más cosas me quepan, mejor. Entonces, ya voy bajando la escalera con 50 mil cosas, pero no estoy pensando en mi riesgo de que si me caigo, además de que voy a romper media de las cosas que traigo, yo puedo hasta matarme. Y entonces, claro, hay que abrazar esas cosas del miedo y tomarla como una motivación, pero no ser tan consciente y ir motivándote a que si puedo, si lo voy a lograr. Ahorita lo hago y ahorita, digo, a lo mejor no con tantas. Claro, 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 pero no con tantas. Sí, pero que al fin tienes razón, que el miedo no sea un lastre, que no sea un freno, que sea algo que te empuje. Más bien, me quiero alejar de eso, entonces lo voy a usar como algo que me impulse hacia adelante, como un lastre. Sí, o sea, o por ejemplo, los que se avientan de una tirolesa, que yo me acuerdo que me aventé de una, creo que es de las más grandes que hay. Y pues sí, cuando la vi dije, ah, caray, pero no me puse a pensar, y si se rompe ahí a la mitad, y si no, dije, pues me voy a aventar. Lo disfruté cañón, si yo me hubiera puesto a pensar, puedo ser el uno, ni siquiera por ciento, sino el cero 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 punto uno por ciento, que se le rompa el cable a la mitad y pues bye, ¿no? Claro. Y me aventé a tener la sensación a ser, este, a permitirme que lo merezco, ¿no? Hay que pensar que hay cosas que merecemos, merecemos tener de todo lo mejor. Y después de que te aventaste, ¿no te sentiste como empoderadísima? Ah, no, 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 la cañona, o sea, Superman es nadie, Superman nadie junto a mí, yo me aventé hasta, pareciera que me aventé hasta sin cable, o sea, así cuando mentira, ¿no? Obviamente vas más asegurado y bueno. Sí, claro, claro, pero tú tienes esa sensación de que como te aventaste y te atreviste a superar tu miedo, eso te da un poder que no te lo da cualquier cosa. Sí, ¿no? Porque dices, bueno, si pude con esto, puedo con lo que sigue, y 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 con lo que sigue. Es que te vas volviendo como muy empoderada. Así es. Para mí el atreverme a hacer pesas y el atreverme a hacer boxeo, Maye, que no son cosas como de lo más usuales en mujeres, bueno, las pesas cada vez más, pero te da una sensación de, wow, si puedo lograr esto, bueno, chiquito se me hace el mundo, pues. Claro, claro. Y eso es muy lindo. Así es. Fíjate que durante años tuve miedo a volar en avión, años. Terror total. Y entonces no viajé, no salí con mi familia, no nada, por ese miedo. Y un día me salió una frase de Paulo Coelho que decía, ¿cuántas cosas perdemos por miedo a perder? Fíjate nada más, todo lo que dice, exactamente, todo lo que dice esa frase tan cañona en todo. Amo a Pablo Coelho. Y toda su forma de ver las cosas, su forma de ver el mundo y todo, lo amo, amo esa filosofía tan positiva además, todo lo que inyecte positivismo. Pero es verdad, ¿cuántas veces, cuántas cosas perdemos por miedo a perder? Por miedo a perder. A perder, ¿quién sabe qué? Porque nos entramos, te digo, tronándonos los dedos y resulta que no te quisiste aventar en la tirolesa, pero después te subiste al coche y hubo un accidente. No sé, no sé, digo, no queremos ser trágicas, pero es que no puedes ir pensando en qué va a pasar que yo a lo mejor me muero. Claro, claro, yo decía, bueno, yo me daba miedo subirme al avión y que pasara algo y que me muriera. Y luego dije, a ver, entonces no voy a vivir, toda mi vida no voy a disfrutar, no voy a ver a mi familia que vive fuera, no voy a viajar con mis hijos ni con mi marido. Y al final me voy a morir, o sea, de algo me voy a morir en algún momento, ¿no? A ver si que demuestra, no se ha quedado nadie. Nadie. Entonces, sí, exacto. Entonces, pues dije, bueno, realmente qué pérdida de tiempo, ¿verdad? Y todo por miedo. Y ahí fue otro parte aguas también. Entonces, bien importante, Maye, no dejar que el miedo te frene y te detenga en ningún área de la vida. Así es. Así es, el buscarnos, el atrevernos y el saber que nos merecemos algo mejor. De verdad, sí te lo mereces, sí nos lo merecemos todas. Ah, claro. Algo mejor. Pero la única persona que va a traerte algo mejor a tu vida, eres tú mismo. Eres tú mismo, de verdad, de verdad. Y los cambios tienen que ser desde ti mismo, desde lo más adentro, porque son los que de verdad valen. Y además moviéndote, moviéndote y haciendo, como lo hemos estado diciendo, ¿verdad, Beni? Claro, sí, claro. Tiene que estar la acción, porque puedes tener toda la visualización, toda la idea de lo que quieres lograr, todo lo que quieres hacer. Pero si no te levantas y empiezas a caminar, digo, hay que tomar el primer paso, hay que ser arrojados en esa parte y valientes y levantarse y hacerlo, sin pensarlo, sin dudarlo. Y cada paso te lleva al otro y al otro. Entonces, realmente, no es tan difícil como pensamos que puede ser. Y es súper, este, te trae muchísimas recompensas a muchos niveles, Maye. Así es, así es. Acabas de decirlo claro. Te trae recompensas. Todo, todo esfuerzo trae una recompensa siempre. Siempre. Se puede hablar de sacrificios, no sacrificios, pero en realidad son esfuerzos y son formas de utilizar nuestra voluntad en el momento, hoy, aquí, ahora. Hoy es cuando lo voy a cambiar. Hoy es cuando voy a generar esa, ese, ese, esa transformación de mí misma a algo mejor. Y dime una cosa, mi Beni, después de que inicias a entrar al gimnasio, que algo muy parecido me pasó a mí, porque yo tampoco había ido nunca a un gimnasio, y, y también fui después de un evento muy, muy rudo, este, empiezas primero a tener cambios físicos antes que el, la transformación completa de ese chip de, de actitud, de, de, de ahora me voy a convertir en, en alguien que pueda coachar a alguien más, este, o cómo se dio todos esos pasos. Pues mira, lo que pasa es que primero yo hice como, más o menos, seis meses de únicamente cambios a nivel nutricional. Yo no quería ir a un gimnasio con todavía tanto sobrepeso, porque sabía que me iba a sentir tímida y, y no iba a hacer las cosas bien. Entonces, empecé con eso. Después, cuando empecé a tener realmente cambios físicos, fue curiosísimo, porque la gente se empezó a acercar a mí y me decían, oye, pero si yo te vi a ti en el gimnasio hace unos meses, ¿cómo hiciste? ¿Cómo fue que lograste eso? Fue la gente la que me empezó a preguntar. O de repente a la gente me decía, oye, tú has hecho ejercicio toda la vida, ¿verdad? Y entonces les digo, pero para nada, empecé hace dos años y medio, y de repente les enseño una foto mía de antes, de cuando estaba hace tres años, y entonces la gente te dice, es que no lo puedo creer que haya habido ese cambio. Y yo, ¿sabes qué? Yo quiero, ¿cómo lo haces? Y así fue como empezó. En realidad, cuando yo estudié lo de nutrición adaptada al deporte, lo estudié para mí. No pensé en dedicarme a eso, lo estudié para, para que cuando yo empezara en el gimnasio, mayé, tuviera la nutrición adecuada al tipo de ejercicio que iba a hacer. O sea, lo estudié como algo únicamente para mí, sin saber que todo eso que estaba estudiando me iba a servir a mí para, para ayudar a otros. Incluso a gente que no quiere bajar de peso. Incluso tengo un cliente que es un chico de 23 años que es maratonista. Entonces, a él lo ayudo en diferente manera. Claramente él no tiene ningún problema de peso. Lo que él quiere es una alimentación adecuada para tener la energía para un maratón, para correr tres, cuatro horas. Entonces, ha sido algo padrísimo porque en realidad no fue algo que yo tuve que hacer. Yo solo fui como, como sembrando semillitas que eran, según yo, eran para mi jardín y al final acabaron atrayendo a otras personas que querían también lograr otras cosas. Entonces, estuvo lindísimo. Claro, claro. Vean todas, digo, a todas las que nos están acompañando y nos van a acompañar en algún momento, cómo hay transformaciones y gestiones de cambio a caminos que ni siquiera imaginabas porque empezaste a usar tu corazón para ti mismo y para tener, para ser una mejor versión. Y entonces a la gente le interesa verse y poder estar como estás tú, a pesar de haber vivido lo que hayas vivido. Y entonces se empieza a rodear, empieza a querer gente, ver si estar como tú. Y entonces ellas mismas te ayudan a generar ese cambio porque se va volviendo una motivación. Muy cañona, ¿no? Fíjate, te voy a platicar algo, Maye, que me ocurrió hace no mucho tiempo, a lo mejor hace año y medio. Tengo mi cuenta de Instagram y siempre soy como muy activa en mi cuenta. Y un día dije así como, ¿para qué estoy alimentando la cuenta de Instagram? Perdón, se trabó un poquito. Me interesa todo lo que les platico. Perdón. Sí. Sí, sigue. Es que se había trabado un poquito. Que de repente te viste y algo se entrecortó y entonces no entendimos. Ok. Sí, te decía que, decía yo como, sentía yo que igual estaba yo subiendo contenido y que tal vez a nadie le interesaba el contenido, ¿no? Tal vez era así como, igual y estoy perdiendo mi tiempo. Y de repente me llega un mensaje privado por Instagram de una mujer en Canadá, Maye, que me escribe y me dice, oye, he visto tus videos, he visto tus fotos y cuando leí la parte acerca de tu esposo, de cuando perdiste a tu esposo, me tuve que detener en seco porque a mi esposo lo acaban de diagnosticar con exactamente el mismo tipo de cáncer. Mi esposo murió de cáncer de páncreas. Ok. Y dice ella que se tuvo que detener un poquito, pero continuó leyendo, esto fue por una entrevista que me habían hecho, y me dice ella que gracias a que leyó eso y a que vio eso, sintió que ella también, que si yo había podido pasar por eso y lograr cosas, y que había una vida después de todo eso, ella también se sintió fuerte para poderlo lograr. Lograr. Y en ese momento le dije, mira, si tú crees que yo te inspiré a ti, le dije, tú no tienes idea de lo que acabas de hacer conmigo. Claro. O sea, en realidad, lo que tú hiciste con este mensaje fue inspirarme a mí, a darme cuenta de que nunca sabes, tú puedes estar haciendo algo, tú, Maye, haces tu programa, tú nunca sabes cuántas vidas tocas, cuántos corazones vas a tocar, a cuánta gente le puedes cambiar la vida con uno de tus programas, con un tema que a lo mejor la persona no encontraba la respuesta a algo y la encontró ahí. Entonces yo creo que, por eso te decía, creo que es nuestra obligación ser los mejores que podemos ser, y no solo serlo, sacarlo, compartirlo, regarlo por el mundo. Creo que es una obligación que tenemos todos. Así es, así es. Es parte de esa responsabilidad de ser maravillosos seres humanos, creados por amor, con amor, y entregarlo todo así, con todo a nuestro mayor corazón. Y siempre hay mucha gente desconfiada y suena a falsedad, pero cuando realmente lo estás viviendo, así se transmite, así se entrega, porque de verdad el hacer las cosas con amor o sin amor hacen la diferencia. O sea, a lo mejor vas a hacer lo mismo. A lo mejor vas a hacer lo mismo, pero sí es bien diferente cuando lo haces por amor, con ese amor, ¿sí? Y para los demás, porque tú te vas a la cama de otra manera. Igual de cansado, sí.